Y ahora sí, tenemos el gusto de estar con Inés Costa, jugadora de Santa Bárbara. A ver, Inés, escuchá primero, ganar 1 a 0 ante arquitectura. Nada fácil. Dos equipos que se conocen muy bien. En la general, al menos lo que decía la página oficial, confirmame, ya se habían terminado novenas, ustedes decimos segundas. Ahora viene la parte de definición. Decía en la charla final del técnico, lo que llegué a escuchar, quedan ocho finales, este es el camino. Y creo que la base de este es el camino porque llegan 1 a 0 ante un rival. Difícil. Que tenés que estar concentrado al máximo, porque obviamente en un momento las expusión a defender y fuerte, y esto es bueno. Porque no solamente es convertir, sino también saber defender y cómo manejar el juego. Contame qué lectura te quedó a vos del partido. Contame desde, ¿cómo lo viste? Yo creo que es como vos decís. Supimos manejar el partido muy bien. Arrancamos bien concentradas desde el primer minuto. Creo que supimos corregir también lo que habíamos fallado la ronda anterior, que fue con el partido que terminamos. Que el resultado, bueno, fue 1 a 0 abajo. Y creo que hoy pudimos corregir todas las cosas que el partido anterior no habían salido. Más que nada con chicas también de sexta que supieron manejar el partido y ponerse a la altura de jugadoras de equipos más grandes. Y creo que con mucha paciencia, con la defensa sin desesperarnos, yendo para adelante despacio y con buenos ataques asociándonos, supimos atacar y bueno, llegó el córner y el gol después. A ver, metías la bocha a mí y yo aprovecho. Contame, vos decías, corregimos algunas cosas del partido anterior. Vamos a lo que tiene que ver con los pros y los contras de Santa Bárbara. ¿Qué decís? Esto es lo bueno en este primer tramo, quedando ocho finales. Y esto es lo que el técnico nos dice, chicas, tenemos que concentrarnos o trabajar un poquito más. Bueno, creo que, como te decía, a diferencia del último partido que por ahí nos desesperamos un poco a la hora de defender, hoy ya, como decís vos y como dice el técnico, la primera final ya es ganada. Supimos corregir nuestras defensas más que nada verticales, ya que, bueno, la arquitectura es un equipo muy vertical que pega mucho para adelante, juega mucho hacia adelante y hoy supimos corregir, capaz, las defensas, esas verticales y las pelotas verticales que nos solían entregar por el centro del área y creo que a partir de eso empezamos a corregir también nuestras jugadas con pelota y las asociaciones y lo que venimos entrenando durante la semana sale solo. A partir de una buena defensa yo creo que ese es el camino y hay que arrancar por ahí. Arrancamos defendiendo y seguimos por ese camino. Inés, cierro con esto. Suena la chicharra. Se gana, en este caso. ¿A quién se le quiere? Mirá como te lo digo. ¿A quién se le quiere mandar saludos? Todo tuyo. Es un gol tuyo, así que dale. No, no, no. Al igual no fue mío. No, digo, imaginemos un gol en cuanto a los saludos. Digo, así que te doy toda la libertad para que me mandes saludos. A eso me refiero, a mandar saludos. Todo tuyo. A mi familia, a mis amigas que vinieron a ver, no sé. A propósito, ¿te vas a quedar a ver la primera? Sí, obvio, más vale. Mirá que después vamos a hacer una pasada, como hicimos con la previa de ustedes, va en este tiempo. Vamos a ver quién grita más. Yo después tengo acá el medidor a ver quién grita más. Así que, bueno, felicitaciones, seguí trabajando. Gracias, nos vemos.